10 buenos días miren un pozolito verde que vamos a cocinar hoy aquí tengo carne de puerco con hueso esa pierna con hueso en pedacitos le voy a agregar un pedazo de cebolla dos dientes de ajo y sal lo vamos a estar cocinando por hasta que esté blandita y luego le vamos a agregar un puré que se va a hacer para que tome color verde el puré para ponerle a la carne cuando ya esté bien recocidita aquí tengo tomatillo y tengo cilantro le voy a estar agregando este pedazo de cebolla en pedacitos y le voy a agregar un chile jalapeño sin la yo se lo pongo sin las semillas sin la sin las semillas y las venas porque no me gusta no me gusta picoso en realidad me gusta que le dé el sabor pero no el picante le voy a poner estas mini hojitas de este laurel voy a agregarle poquito más más de sal y voy a estarle agregando pimienta al gusto miren pimienta ay no me sé grabar así se me descompuso mi maquinita donde colgaba mi teléfono entonces me estoy grabando a mano le agregamos pimienta al gusto y le agregamos del caldo de pollo con sabor a pollo o nor suiza como ustedes le llamen le vamos a estar agregando una cucharadita de café pero copeteada listo vamos a licuar todo eso y eso va a ser nuestro puré para ponérselo al la carne y cuando ya esté lista así queda la salsa que se le va a agregar a la carne cuando ya esté cocinada entonces ahí les voy a aclarar algo no es una cucharada de café ok no se me vayan a confundir y le pongan café es una cucharada cafetera eso es lo que quise decir o sea cuando le pongan el nor juiza es una cucharadita cafetera copeteadita así de que aclarado eso les enseño cómo queda la mezcla miren es una salsita espesa y eso es lo que se le va a agregar a la carne cuando ya esté cocinada cuando ya esté blandita aquí ya mi carne de puerco con un huesito que viene siendo pierna con huesito ya está cocinada y ahorita le voy a estar agregando lo que es la salsa y también el grano huele esta salsita huele delicioso y el sol igual queda una delicia ya el grano se lo voy a agregar ahorita también no más que recuerden mi máquina y mi tripié de para grabar se me quebró estoy con la mano entonces no puedo hacer las dos cosas ahorita les comparto el grano pues ustedes le agregan a su gusto yo le voy a estar agregando muy poquito ok así de que luego les comparto ya bien habían servido el plato como cana miren aquí ya me la ingenie que tengo este por este plato hondo de grano recuerden yo no me complico yo no crean que revente yo el grano ni mucho menos es grano de lata pero igual no sabe igual de rico así de que mujeres no hacemos tan complicadas y ni tan exigentes que el grano reventado que no sé qué bueno yo lo hago de lata y mire más o menos en lo que le puse de grano yo creo que se va a ver bien lo vamos a dejar que vuelva a revivir bien que es el grano agarre el sabor y luego lo probamos de sal nuevamente y si ya está listo le apagamos y es todo y mientras que el pozole está recusiéndose para que ya esté listo me puse a picar mi cebolla morada cilantro chilito verde y poquito repollo el repollo es opcional por lo regular el pozole verde lleva la cebolla el cilantro chile y aguacate bueno ya que esté listo les comparto mi platito ok deliciosa Bueno, así quedó el plato de pozole verde Si vieran el sabor delicioso que tiene Rico, bien exquisito el sabor para ahora con el frillito Bueno, si les gusta la receta, ya saben Compartan Inscríbete a mi página de YouTube Engie Miranda Recicla O sígueme en mi página Facebook, Engie Miranda Dios me los bendiga Aprovecho lo que coman